Lo falso ni siquiera de las calles, escucha mi maqueta, te llevas un buen mensaje Cansados de raperos que hablan puras falsedades, que hablan de las drogas y en persona no son nadie Cansados de personas que no saben escuchar, me presento ser rapero y empiezan a juzgar Son por los demás, debería ser igual, doy mensaje positivo como debes continuar Pero otras personas no lo saben apreciar, se centran en las cosas como poderte acabar Gente negativa que no muestran ninguna duda, se hacen un gran tema y se sienten las alturas No puedo negarlo, yo también lo he sentido, pero diferente porque algunos han mentido ¿Cómo puedes comparar un poema de Neruda con alguien que ha fumado, ya creyó que era bruta? Mente tan cerrada que no puede ya cambiar, cerebro tan apagado que no puede ni mirar Deja de encusar mi cultura con vacila, con esos trisque temas que le llamas aventuras Yo no me adquiría con quien dice más mentiras, que cuenta falsedad y no cree ni su familia Falsedad, falsedad, ¿dónde quedó tu verdad? ¿La verdad la dejaste en el momento de iniciar? Pero ¿qué más da? Dicen que somos iguales, yo fluyo con la base, no con cosas anormales Lo mío es pasión, es mucho más que arte, poemas y poemas que relatan lo importante Es lo diferente que no entiende mucha gente, hoy les traje este mensaje que queda en el inconsciente Mientras va asistiendo políticos, va robando y esa mente de la gente, la verdad la va cegando Pablo Escobar, yo me creo Octavio Paz y un rapero, mira, no se puede comparar Y hasta ahí la dejé Gracias 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 usted Ándale pues